Bueno, vamos al ámbito deportivo en el noticiero de los paraguayos. La posibilidad es todavía incipiente, pero saltó la noticia de que Paraguay eventualmente podría albergar los Juegos Panamericanos del año 2027. Hoy se publicó a través de un comunicado oficial que Barranquilla, Colombia, perdió la sede para el 2027 debido a deudas impagas. En este caso hubo un ultimátum de parte de Pan Am Sport, sin embargo, no se cumplió en tiempo y forma con los pagos correspondientes. Y, consecuentemente, hoy de manera oficial ya Pan Am Sport le quitó la sede a Barranquilla, Colombia. Inmediatamente saltó la posibilidad, mediante publicaciones de medios internacionales, de que Asunción Paraguay sea en el año 2027 la sede de los Juegos Panamericanos en ese año. De hecho, hay un cimiento importante que ha quedado después de Odesur de los Juegos Suramericanos a su 2022. Hay que recordar también que nuestro país alberga justamente los Panamericanos, pero en la categoría Junior en el año 2025. Veremos qué repercusión tienen las autoridades paraguayas, deportivas y nacionales esta posibilidad.